Si te quieres divertir pero no sabes a dónde ir, te recomiendo que vengas aquí a Rockshot que está sobre las Juárez. ¿Por qué? Porque es un antro que se pone de verdad muy padre, el ambiente se pone muy prendido y los chavos, bueno, la pasan en grande. Si no, checa esto. Me tope una mesa que la verdad estaban poniéndose muy contentos, nada más empezó la presentación de la disco y ya están aquí muy felices. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, está bueno todo mi madre. Oye, a ver, platíqueme, ¿por qué prefieren venir a Rock que a otros lados? La verdad, está muy chido el ambiente, se pone boca madre, mucho ruido, mucha chela, mucha bebida. Arriba Rockshot, a la gente de Cancún, a las mujeres, saludos a la gente de Islas, mujeres y a mi mamá. ¡Mamá, estoy saliendo en la tele! ¡Gracias, abuelita! Esta es otra mesa donde estaban haciendo, pues, bastante fiesta. ¿Qué onda? ¿Cómo se la están pasando? ¡Muy bien! Oye, a ver, platícame, ¿por qué prefieres venir a Rock que a otros lados? No, está increíble, aquí está súper bien el ambiente, la verdad, no lo puedo quitar. Oye, a ver, ¿a qué le gustaría mandar saludos? Saludos a Playa de Carmen y a todo México. ¡Salud! ¡Gracias a Cancún! Oye, a ver, así, platícame, ¿cómo te lo estás pasando aquí en Rockshot? No, a toda madre, esto está de pelos, nosotros venimos desde muy lejos ahorita y nos encanta venir a este lugar, Rockshot, me encanta, es un lugar a toda madre, el ambiente, la gente, los tragos, está de pelos esto. Oye, a ver, ¿con qué prefieres venir, con tu chavo o con tus amigos? A ver. No, principalmente venimos con mis amigos, ella viene de Holanda y le viene a demostrar el lugar que me encanta. ¡Ay, es tu novia! No, es una amiga. Ay, si así se dice ahora, ¿verdad? ¡Hey, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué piensas sobre este lugar? Me gusta mucho. ¡Oh, sí, sí, sí! Oye, pues, ¿qué es padre que traigas a tus amigos que vengan a visitar aquí en Chetumal y todo esto? ¿Pero por qué decidiste traer la Rockshot? Porque, desde que conocí Rockshot, les he dicho que me ha encantado más que otros lugares de acá de Chetumal, es el antro que está toda madre, revienta bien el despadre. Y me encanta venir a este lugar, es mi club preferido. Porque está buena la música y barato el trago. Está buena la música, está buena el ambiente. Oye, a ver, pero como que están muy apagados ustedes. Dicen que está muy bueno el ambiente, pero veo que no se mueven. Estamos empezando. A ver, empiécele, empiécele, a ver. Ay, sí, empiécele y seguida agarra la chela. Oye, a ver, saludos a quien te gustaría mandar. Saludos para mi mamá, mi papá, no es cierto, porque si no me van a regañar, no es cierto. Para todos mis amigos y familiares en general. ¿Y que vengan a Rockshot? Sí, claro, cómo no, pues está buena la fiesta aquí, que vengan. ¿A poco no estuvo prendido todo? Pues la verdad que sí, como te recuerdo, estás en todostv.com, transmitiendo desde la capital del Caribe mexicano para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!